hola a todos bienvenidos a los podcast de mtv pro de my job mag bienvenidos a un nuevo episodio de la semana ese podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que hemos publicado los últimos días en mtvpro.es y myjobmag.com esta semana duodinámico solo estamos víctor marcos y yo qué tal víctor marcos hola qué tal muy bien aquí vamos a ver si podemos cubrir el hueco de juan daniel que le hemos dejado libre unos días ese hueco nunca se puede nunca se puede cubrir y echáis de menos cosas como se nos va el vino en catas y similares pero bueno yo creo que entre tú y yo víctor marcos yo creo que lo apañamos lo intentamos hoy fíjate hoy me da rabia que no esté porque hoy es un día muy trail hoy tenemos tenemos tres novedades trail una pulmonar dos eléctricas tenemos una pulmonar una eléctrica light y otra que ya se nos empieza a inventar una nueva categoría que son las light full power full power light que también son interesantes sí porque teníamos el límite ese ahí de los de los 20 kilos no para para definir un poco dónde estaba la línea la línea roja no entre las full power y las ebikes ligeras sí pero bueno la primera yo creo que la primera de la que vamos a hablar un poco que ya nos ha roto un poco los esquemas no bueno la primera la primera de la que vamos a hablar es de la pulmonar que es el caño espectral cf que cañón re bueno renueva unas una bici que para ellos yo creo que ha sido la la trail en duro más incluso yo creo un poco más en duro hasta ahora en del de su bueno pues de su sector por encima estaba la strike que es la bici ya pura 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 en duro gravity y bueno pues con la espectral cf han hecho algo pues bueno que a muchos les sorprenderá y es que la han reducido de recorrido le han restado 10 milímetros en cada en cada eje en cada en cada posición ya tenemos una caña espectral cf de 150 delante y 140 detrás lo que aquello que hemos hablado muchas veces por aquí de que más no es siempre mejor pues en el caso de la espectral pues se lo han aplicado a rajatabla con esta con esta nueva cf la cf bueno es una bici que sigue siendo una bici está en la categoría de trail es una bicicleta muy pedaleadora muy pedaleadora perdonad muy polivalente pero sigue siendo una bici cañera una bici que juega yo creo también esta reducción de recorridos juega con los avances que tenemos en en las suspensiones yo creo que cañón ha decidido aprovecharlo a la vez pues también se queda una bici pues más más sí más todo uso pero sin perder seguramente las cualidades bajadas bajadoras que siempre ha tenido la espectral es una bici con para que ustedes una idea a nivel de precio por ejemplo es una bicicleta que con muy buen sistema de suspensión y una transmisión es el x arranca ya en 3399 euros en su en su versión más 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 económica y claro si nos vamos a la ltd que la ltd ya sabéis que suele ser la que digamos firma las las los equipamientos más bestias de de cañón bueno más bestias más más top pues ahí así que nos vamos a a 7000 euros algunas características muy interesantes de esta bici pues mira para empezar como una bicicleta bajadora pues tenemos un ángulo de dirección de 64 con un tubo de sillas que se nos va a 76.5 que ya lo hace una bicicleta también pues más más subidora además de bajadora también más subidora es una bicicleta por ejemplo también tiene un punto muy interesante es que podemos elegir la en 29 o el mulet pero además también tiene esto que empieza ya también a ser algo relativamente bueno no sé si común pero empieza es algo más más habitual que es la posibilidad de que bueno podemos ahora pillarla en el mulet y luego pasarla a 29 y viceversa también tiene el sistema el tenemos la posibilidad de guardar tenemos guantera como como ya viene también siendo algo normal y que es algo también que yo creo que ya se ha convertido también en algo sobre todo para una bicicleta de este tipo pues muy interesante y casi ya un estándar y también esta bicicleta bueno pues también incluye una tecnología que ya lanzó cani en el año pasado que es el keys el keep it the stable que es un sistema que va dentro del dentro de la dirección que es un sistema parecido bueno lleva ahí un es un sistema de estabilización para que cuando a medida que la velocidad de la bici aumenta la dirección pues se mueva lo menos posible nos da más estabilidad por así decirlo en la dirección bueno es un sistema que está disponible en esta espectral que también quien no lo que no lo quiera pues no lo puede lo puede quitar en caso de que alguien prefiera un sistema de dirección estándar se ve pueden tener una etapa que evita que ese sistema pues pues se vea o esté o esté ahí vale y bueno pues la gama completa ya os digo arranca en un precio muy competitivo el acf 7 en 3399 tenemos un acf 8 con un color espectáculo espectacular que es el del collective que es el 4199 luego una cf 9 de 5.000 euros que esto es una bicicleta ya muy sí bueno iba a decir de persona mayor pero de persona mayor ya es la cf 7 la cf 7 ya como decía antes una bicicleta que vamos con una horquilla con una fox 36 radio en delante un fox flat x performance detrás un slx que funciona iba a decir como dios pero sí como dios y que tiene un precio 3399 que para quien busque una una bicicleta de trail jugona es es un es un precio bastante bastante competitivo y luego también una cosa que sí que yo creo que todo esto hace que pone muy curioso o me llama mucha atención es cómo queda la neuron en este en este lanzamiento la neuron se queda como una trail trail pero trail trail de manual se nos queda en una bicicleta de 140 130 140 delante 140 delante 130 detrás se queda ahí en esa en ese punto en el que alguien podría pensar casi casi que se queda fuera de la categoría o se queda fuera o que empieza a tener menos sentido pero hay que recordar que la neuron se renovó en 2023 con lo cual es una bicicleta que tiene absoluta vigencia pero claro si analizamos bien las características pues vemos la analizamos en profundidad a nivel de geometrías y demás pues nos damos cuenta de que la neuron es una bicicleta un poco más tranquila más aventurera menos enfocada a darlo todo hacia abajo y además otra ventaja es que tiene versiones en aluminio que de momento esta espectral no las tiene y arranca esa neuron en 1899 euros es decir que es una bicicleta que también la tenemos en ese precio hasta por supuesto pues también versión ltd así que bueno pues la neuron desde luego a mí tiene una posición ahora nueva en la gama pero sin duda alguna también sigue teniendo todo el sentido del mundo hombre eso eso seguro y si estuviera aquí precisamente juan daniel yo creo que estaría estaría contigo porque él es muy defensor de la neuron y bueno ya hablamos de ella cuando hicimos aquella aquella comparativa en vídeo un poco diferenciando entre trail down country entre entre la neuron y la y la lux trail y bueno él hablaba precisamente de eso no de las virtudes que tiene la neuron como bici trail cómoda y para todo y bueno que y que y que no desprecia tampoco las bajadas técnicas y divertidas no es cierto que que con esta espectral pues el recorrido es mayor y el rango de usa a lo mejor es es un poco más más amplio a la hora de bajar pero vamos la neuron sigue siendo una bici con plena vigencia no además con un gran número de montajes y muy competitivos no a mí me gustaría destacar también aparte de todo lo que has dicho de esta nueva espectral cefe algunos detalles también que cañón incorporado y que son que son curiosos y por ejemplo que es el de la nueva potencia g5 que que bueno tiene un sistema de abrazadera que prescinde del doble tornillo por la parte de atrás y además se puede llevar un digamos una mini llave múltiple en la parte de abajo gracias a un buen accesorio en en 3d que la marca ha comunicado que que pondrá ese ese archivo a disposición de los usuarios para que para el que se quiera hacer el componente en casa es llamativo alguno hasta alguno hasta estar pensando o sea sólo me faltaba hacer medio los componentes en casa pero bueno es una opción para el que quiera y el que tenga una impresora 3d que es así que no es barata sí sí y luego también pues algo que parece a veces no pasa un poco de ser precibido pero bueno que es el tema de de los de los guardabarros en esta nueva espectral cefe la parte trasera se incluye un un guardabarros de dos piezas que aparte de de evitar pues eso un poco el tema de 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 ponerte hasta arriba de de tierra de barro pues también sirve para proteger ese ese pivote principal de de la suspensión y que esa zona pues vaya vaya un poquito más más limpia y que tengamos menos menos roces y menos ruidos no entonces son son pequeños detalles que que a veces pasan pasamos por encima pero que bueno que siempre que hay que tener en cuenta y sobre todo bueno lo que dices tú una 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 gama cortita pero muy completa cuatro montajes muy competitivos y ese primer montaje desde poco más de 3000 euros pues me parece me parece una pasada no pasa un poco por encima de la parte del tema del del mulet del 29 y o del mulet o 29 y y también una de las diferencias no que tiene esta esta espectral y que la ponen en otra categoría es la posibilidad de tener dos bueno la posibilidad no el hecho de que tiene dos flip chip uno detrás para ese cambio de ruedas de 29 a ruedas o a mulet o sea que no simplemente cambiar de ruedas por si alguno no lo tenía claro es decir cuando al girar el flip chip pasamos de una vaina de 477 milímetros para ruedas de 29 en el caso de que nuestra bicicleta es de 29 a 429 para alojar la rueda mulet tenéis un vídeo por ejemplo en nuestro canal de youtube y algún artículo en el método de pro en el que os contamos el porqué del mulet si tiene sentido para qué se usa y qué y bueno qué ventajas tiene una bicicleta como ésta y también tiene otro flip chip flip chip en la parte delantera que nos permite modificar el ángulo de la dirección en medio y medio grado que eso a su vez hace que la altura del pedalier cambie en ocho milímetros así que bueno siendo alguna pues otro otra nueva opción en la vamos a ver cómo como los seguidores de espectral se toman este cambio de recorridos a menos porque ya muchas veces en el mundo de la bici es como más es mejor siempre como los cromos pues cuanto más es mejor pero a veces también pues reducir pues también puede ser puede tener mucho más sentido si lo han si lo alineamos con los cambios que tiene la bici en geometrías y demás ellos ellos lo han aplicado no el menos es más no en esta disciplina pero bueno ya hemos visto que que otras marcas por ejemplo en en bicicletas de xc los últimos años hemos visto como como specialize o trek han aplicado esa filosofía no cuando han desarrollado modelos sobre todo para xc más más de competición como han han ido recortando ese esos recorridos no para para hacerlas más efectivas y más rápidas y más ligeras o sea que bueno que tampoco es algo tan tan inusual digamos a lo mejor en una categoría como el trail puede puede extrañar o puede resultar más chocante pero bueno que esto es muy fácil es coger la bici y probarla o sea que ya estamos tardando yo creo eso exacto eso es cuestión de ver cómo funciona y si no pues lo dicho el que quiera el que quiera más leña pues siempre tiene un catálogo de canión la stripe pasamos a otra a otra trail en este caso ya nos metemos en una trail eléctrica que es la scott voltaje o voltaje cómo se pronuncia esto voltaje voltaje con g con lo cual es voltaje bueno da igual en la nueva scott voltaje e-ride con motor tq hp r50 que es la la e-bike ligera de trail de scott que bueno evidentemente bueno podemos hablar del recorrido es una bicicleta que ha anunciado 155 milímetros máximos de recorrido trasero luego dependiendo de la del modelo lo tenéis en la web lo detallamos pues hay algunas bicis que van montadas con una montaje 150 150 la gama más baja y otras que van con un montaje 150 160 delante 155 detrás que eso tenéis tenéis a lo tenéis a elegir para el que quiera más o menos recorrido y bueno evidentemente sigue la apuesta de scott por el motor tq para este tipo para este tipo de bicis un motor que además facilita mucho la integración dentro de de esta de esta de esta voltaje o voltaje y además bueno pues un motor en el que la marca la marca suiza ha confiado desde desde hace tiempo para para otros modelos o sea que es un motor que que conoce bien por supuesto está voltaje o voltaje también se caracteriza bueno pues algo que ya en scott es firma de la casa que es ese amortiguador integrado ese es a lo que se llama esa tecnología suspenso que se llama ist con ese amortiguador ahí escondido dentro que hace que bueno pues que la bici tenga visualmente pues como viene siendo con otras bicicletas de la de la gama de scott pues sea un espectáculo de luz y color a nivel estético también nos gusta comentar cuando hablamos de lo que es la integración o el por qué se mete el amortiguador ahí dentro pues evidentemente por cuestiones a dinámica poco por cuestiones estéticas un poco más pero también hay ventajas a nivel técnico que defiende que defiende scott que es básicamente pues el amortiguador aparte que evidentemente al estar más más resguardado pues está más protegido pero sobre todo hay una mejor rigidez del conjunto trasero el amortiguador está mejor anclado y el cuadro general es mucho más más rígido generando en principio un bueno pues un mejor un mejor comportamiento así que bueno esa esa se mantiene la tecnología una tecnología por cierto que va acompañada de una tecnología específica también de scott en los amortiguadores que es la tecnología nude que es la tecnología propia o la forma que tiene scott de bueno que los amortiguadores sean fox en este caso bueno pues con esa tecnología digamos que lo adaptan a las necesidades de su bici de este tipo de este tipo de esta categoría de bicis en el caso concreto de esta voltage pues tiene el nude 6t en todos los modelos salvo salvo en uno de ellos en el voltaje en el voltage 900 tunet que sí que tiene un fox float x nude este con el pg-back el pg-back ya sabéis que son estos amortiguadores que tienen cámara aparte este evidentemente pues es una bicicleta reservada para además no se pone ni en el tope de gama o sea es como digamos es un modelo lateral tenemos la gama hacia hacia arriba hasta la sl que es el tope de gama y la la tunet se queda ahí como para aquellos que quieran una trail una bike trail ligera pero que busquen un setting de amortiguaciones más cañero o sea mantienen 160 delante 155 detrás pero con una bicicleta mucho más jugana a nivel de suspensiones a nivel de geometrías permanece permanece igual y no sé qué más quieres tú resaltar una vez más el trabajo que realiza scott a nivel de integración que me parece brutal no sé yo le recomiendo a la gente que le eche un vistazo al artículo que hemos publicado en mt de pro donde además en una de las imágenes se puede ver la típica fotografía en transparencia digamos del tubo y se ve como como van ensamblados como van colocados tanto el amortiguador como el motor de q que es posiblemente el más pequeño uno de los más pequeños del mercado y como como está diseñado para que encaje toda la perfección y luego desde el exterior pues la estética sea brutal no el trabajo de integración tanto de amortiguador como de motor es una pasada no y en este caso pues eso se traduce pues en en efectividad lo que dices tú no de de un funcionamiento más limpio más más seguro más protegido del amortiguador y de una estética pues que va ganando va ganando adeptos sin duda bueno es una bici efectivamente que llama la atención como casi todo lo que está haciendo scott ahora mismo lo recuerdo también para el por si alguno llegáis nuevo a al mundo este de las evas ligeras en el tq pues tiene 50 newton metros de par máximo batería de 360 vatios hora en el interior pero también la opción de tener un reich extender de 160 vatios hora para los que van en un poco un poco más con con miedo por cierto de los que bueno miedo respecto a la autonomía esa imagen que os decía víctor con la carcasa transparente ahí podéis ver uno de los rasgos de esa tecnología nude de amortiguación y es que el amortiguador suele ir al revés de lo que estamos acostumbrados con el pistón por arriba que es algo muy característico y que además en este caso al estar en el amortiguador incluido o sea metido dentro del cuadro al ser un diseño interno pues gente siempre al principio cuando salen los amortiguadores nude había gente que tenía la duda de al estar al revés no se manchara más pues mira si alguno tenéis la duda aquí sí que no se mancha por cierto también insiste una cosa scott que insiste también en otros modelos que es la accesibilidad al amortiguador que también puede dar la sensación de que al estar ahí tan tan metido pues pues no es accesible si lo es tiene una tapa scott dice que es muy fácil de sacar seguramente no lo sea tanto como en una bicicleta con otro diseño pero en principio scott lo que dice es que no es no es un infierno en vida el sacarlo y desde luego tenemos acceso a los diales de amortiguador aún así evidentemente pues la amortiguador lo vamos a manejar seguramente todos desde desde el mani desde el manillar así que bueno ah por cierto también un detalle que habéis hablado de fotos mola mucho en el punto de giro principal el indicador de sag que han colocado para cuando hacemos el sag de muestra motivación que tenéis un artículo en mtv pro muy importante siempre regula el sag pues tienen un indicador para que lo puedas lo puedas ajustar fácilmente también intentando cubrir un problema y es que claro al estar el amortiguador integrado pues no tienes muchas maneras de verlo porque como veréis en el artículo del sax y si no lo sabéis pues generalmente lo solemos medir utilizando la gomita del amortiguador solemos medir cuánto hunde pues aquí como no lo tenemos tan fácil pues han puesto un indicador por fuera para que lo podamos lo podamos lo podamos ver que por cierto pues lo hace lo hace todo mucho más mucho más cómodo mirad la gama además la gama es interesante porque la gama empieza con la 920 arrancan 6710 euros que que se queda es un dinero es un dinero como diríamos no es un dinero 6710 euros pero recordad que las si bajas ligeras pues una bicicleta generalmente esta bici es una bicicleta full carbon pues arrancan en precios más elevados el peso es dinero bueno mejor dicho el menos peso es más dinero entonces bueno el peso son el peso es de 19 con 3 es verdad que al ser el modelo más básico pues se queda en ese en ese poste de los de los menos 20 también hay que hablar es una trail es una bicicleta más que ya de por sí tiende a pesar un poco más se va a 6710 tenemos versiones de la tenemos versiones con tesa que son versiones específicas para para público femenino para para ciclistas o sea que es un para tenerlo también en en cuenta y luego pues vamos subiendo hacia arriba hacia arriba hasta que nos encontramos la tunet la 900 tunet en 18 con 6 kilos 11 mil 190 euros esto ya estamos hablando de una bicicleta recordad una bicicleta más afinada para quien le gusta bajar y luego tenemos la voltaje 900 sl que es el tope de gama que está así que es ligera ligerísima 17 con 9 kilos que se quedan 13 mil 220 euros que eso ya pues eso sí que ya sí que es un dinerito dinerito pero bueno desde algo menos de 7 mil euros tenemos scott voltaje voltecho como sea que estoy volviendo locos escuchándome decir las palabras en de dos maneras distintas y no sé qué más quieres tú comentar alguna cosa más víctor seguimos para ver si quieres pasamos al siguiente a la siguiente gran novedad no que además es así que hemos tenido la oportunidad de probarla no nosotros pero sí nuestro compañero iñaki gabin que es la nueva canon del moterra sl y que como decíamos pues está ahí un poco nos vuelve a romper los esquemas canon del como tantas otras veces y haciéndonos dudar de si estamos ante si full power eva y ligera estamos a mitad de camino entre ambas cosas bueno el caso es que canon del presentó la nueva moterra sl esta semana y nosotros pues tuvimos la el privilegio de tenerla pues unos días antes para para hacer un un primeras pedaladas que ya tenéis publicado en en mtv pro a cargo de de nuestro compañero iñaki y bueno donde deja las primeras pinceladas de lo que ha aparecido esta esta evolución de de lo que es un pues un nombre ya mítico no y clásico dentro del catálogo de de ebikes de canon vale no bueno la la bici evidentemente es entra dentro de lo que empieza a ser ya una una categoría en sí misma lo cual seguramente a más de una de más de dos pues no le va a decir ya están estos de de las de las revistas inventándose o las revistas de las publicaciones reinventarse en 12 categorías pero es que ya empezamos a encontrarnos bicis que empezamos a denominar nosotros aunque sea petit comité aquello de ebike como decíamos full power light que es un poco el el término que empezamos a acuñar un poco medio en broma pero bueno que son bicis que están muy cerca de los 20 kilos por bien por encima o bien por abajo pero que mantienen pues prácticamente todas las características de una de una de una de una ebike normal y corriente de lo que nosotros consideramos una full power hace unos meses yo tuve la posibilidad de probar la ilings plus trail 8.9 de bh que es un concepto muy similar y que además también iba montada con ep 801 y ahora pues hemos tenido la posla de probar un concepto también muy parecido que es la canon de la la motor rsl como tú decías que también se mueve el segmento trail 160 150 de recorrido también motor ep 801 batería de 601 vatios horas y estamos hablando de una batería de full pero en el caso de la diferencia por ejemplo respecto a la vh es que la vh está un poquito por encima de los 20 kilos y está sí que se va a los 19.5 en la versión que nosotros hemos probado en peso oficial si estamos hablando ya de una bicicleta que sí que se va por debajo de los 20 kilos con lo cual pues entra dentro de esa categoría merecida que nadie ha fijado que todos nos hemos inventado que es que pues menos de 20 kilos es light pues bueno pues la motor rsl es light pero conservando ya digo pues todos los atributos de una de una bike full power motor ep 801 batería de 600 vatios hora bueno en concreto no nos está específico 601 1 por el número ya podéis intuir que no es la que no es la la batería de shimano que es la la es una batería hecha específicamente para para esta bici para este modelo es una colaboración que ha hecho que ha hecho canondale que con con un fabricante que lo tengo aquí apuntado con un barfón exacto con un fabricante bastante conocido bastante prestigioso dentro del mundo de las bicicletas eléctricas esto es importante y es porque simano es de esos fabricantes que permite trabajar con baterías que no sean shimano o sea que es una de las razones por las que seguramente pues canondale ha optado por el ep 801 el ep 801 que se está convirtiendo en un motor extremadamente polivalente porque se está en con lo estamos encontrando en el motor de shimano en e-bikes normales lo estamos encontrando en e-bikes netamente ligeras como es el caso de la orbea rice en ese caso modificado con la tecnología rs rice energy y en el caso de por ejemplo de esta bici de la motor sl pues lo estamos encontrando en este concepto de bike full ligera porque pues mira yo creo que primero porque permite trabajar con otras tecnologías interacciona bien con otras tecnologías incluidas esas baterías de otras marcas pero es que además también la capacidad de personalización que tiene el motor hace que se pueda adaptar muy bien a casi cualquier a cualquier tipo de bici en este caso de la motor sl las conclusiones las tenéis y aquí os la deja en el artículo es verdad que no ha sido un test completo porque ha sido una bici que sólo hemos tenido unos pocos días y por eso y aquí no ha hecho un test completo sino ha hecho unas digamos más que primeras pedaladas primeras sensaciones y además en esta bici que ya os adelanto que tiene un custom en a nivel de opciones del motor o sea opciones de empuje o modos tiene una personalización por parte de canondale pero aunque no lo tuviera la opción que nos da el p801 pues es que como podemos modificar prácticamente todos los parámetros te puedes adaptar muy bien un motor como este a una bicicleta como esta y me explico y me voy a explicar desde mi sensación de lo que a mí me pasó con la con la e-links plus de bh tienes un motor full power en una bicicleta de menos de 20 kilos en mi caso era un poco más de 20 kilos que ocurre pues que a veces puedes tener una sensación similar a la que podrías tener con una e-bike de carretera eléctrica que de repente sobre todo cuando vienes llegas una bajada empiezas una zona de llano pues digamos que la que da esa tienes una sensación a lo mejor un poco desagradable en el pedaleo de acelerones porque claro llega un momento en que como que la bicicleta se frena no sé si me estoy explicando bien pero como que el motor da más en relación al peso que ocurre que con un motor con el p801 en el que tú puedes ir y regularlo al máximo incluso el golpe de pedal lo que se llama la entrada de la fuerza al pedalear pues tú lo puedes dejar total y absolutamente afinado para que eso no pase y la entrada sea muy suave siempre del pedaleo esto es algo que yo creo que ya ocurre con el con la tecnología rs de orbea bueno esto es ocurre con la tecnología de rs a nivel de firmware pero tú también lo puedes hacer puedes hacer tu propia adaptación a nivel de software y yo creo que que canon de él ha hecho lo mismo con esos modos extra los puedes hacer tú como hice yo en mi caso con la vh pero también canon de él te los ha traído dejado ya hechos digo hablo siempre un poco incondicional porque la unidad de test que nosotros teníamos no tenía integrados esos modos custom todavía es una bicicleta de preserie y ya os digo que es una bicicleta que tuvimos el privilegio de probar en una un par de semanas antes de que salía la bici y bueno le faltaba ese ese modo custom pero bueno la bicicleta las conclusiones hay elementos muy curiosos de esta bici que ni aquí destacan en el test integral flex pivot que yo creo que los que sois canon de leros o canon de lers lo conoces muy bien porque llevan la scalpel yo que sé pues 20 años en que al final es una tecnología pionera porque es de las primeras tecnologías que empezó a ahorrar puntos de giro en el triángulo trasero sustituyes un punto trasero por flexión del carbono bueno pues esta bici trae esa tecnología flex pivot y luego otro elemento llamativo de esta bicicleta por ejemplo es el ángulo de dirección de 62 con 5 grados que es un señor ángulo de dirección es un ángulo de dirección muy lanzado para una bicicleta y además de una categoría trail con el que caron de él yo creo que se ha intentado marcar un poco una diferencia y decirle a aquellos que estén interesados en la bici decirles web esta bici busca diversión sí y por otro lado también el hecho de utilizar la tecnología flex pivot en una bici como esta hablamos de una bici de una bike eléctrica de trail potente con esas intenciones que tú que tú hablas o sea también dice mucho de cómo se trabaja la fibra de carbono en canon de lers a tienes que estar muy seguro de tu tecnología para aplicar ese tipo de tecnología que digamos que te hace prescindir digamos de un punto de giro no y lo suples por por la flexión del material pero claro no estamos hablando de una bici de a mejor de xc pues como puede ser más más la más más tendencia hacia la scalpel o downcountry está hablando de una bicicleta potente de 19 kilos y con la que digamos entre comillas vas a hacer mucho muchas 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 burradas no entonces ese trabajo del carbono tiene que estar muy muy desarrollado para 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 que eso funcione y funcione bien no pues fíjate si está bien pensado todo lo que es el sistema y es por ejemplo todo lo que es la cinemática y lo que ha trabajado canondale que ha integrado la tecnología proportional response que a ver explicándolo muy rápido es básicamente adaptar la cinemática trasera de la de lo que es la suspensión trasera a cada talla es decir con el objetivo de encontrar el mejor centro el centro de gravedad en función de la talla pero también seguramente conseguir el mejor la mayor suavidad y el mejor rendimiento de la suspensión una suspensión que funciona bien que trabaja bien evidentemente es una suspensión que sufre menos también en este caso efectivamente el flex pivot es que lo tienen muy trabajado que canondale sabe perfectamente cómo funciona y cómo y cómo trabajarlo para que funcione perfectamente y sea sea muy fiable de estas veces en el caso de canondale sabiendo un poco cómo trabajan este tipo de cosas no no tendría yo mucho miedo en hacer un poco el gancho con esa con la suspensión con esa suspensión trasera o sea que yo creo que lo conoce muy bien además no lo hemos dicho que yo creo que se intuye quitar un punto de giro pues también es rebajar el peso que lo cual en este en el objetivo que tenía esta esta bicicleta pues yo creo que también era era importante así que bueno a la larga a la larga también reduce ese posibles problemas de de ruidos de de holguras o de este tipo de historias que puedes tener si no haces un buen un buen mantenimiento no con ese si te eliminas un punto de giro pues mira bueno si efectivamente bueno os dejamos el 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 test o las primeras sensaciones de iñaki en la web porque ya nosotros a seguir hablando nosotros cuando iñaki ha sido el que ha estado ahí trabajándola y conociendo bien esa bici pues nada os aconsejo que le echéis un vistazo porque él ya os adelanta algunas de esas conclusiones que él ha tenido el feeling que ha tenido historias montando por cierto os lo recomiendo aunque es una cuestión un poco estética también porque yo creo que iñaki y sobre todo nacho trueba nuestro fotógrafo han hecho un trabajo espectacular con esta bici han hecho unas fotos espectaculares bueno hay quien le puede parecer más o menos trivial pero siempre decimos que detrás de un test hay una historia y para contar una historia hacen falta fotos pues aquí nacho ha hecho un trabajo espectacular bueno no lo hemos dicho importante precios canon del moterra arrancamos en la sl2 arrancamos en 7999 euros estamos en ocho en ocho mil euritos color espectacular por cierto el rojo luego nos vamos a la canal en el moterra sl1 que ya se va a 10.000 euros y luego tenemos ya la lab 71 la lab 71 ya sabéis que es como últimamente canon dale es la firma premium de lo premium la gama alta la gama alta la gama alta la gama alta que son 14.000 14.000 euros así que ahí la tenéis y creo que no me dejó nada víctor marcos más que ya pues eso que echéis un vistazo a lo que a lo que tiene que decir iñaki de de la bici sí yo creo que de las últimas de los últimos días las principales novedades por lo menos en cuanto a a mountain bike las hemos las hemos repasado que ya vemos que el mercado se va se va activando de de verdad y ya empezamos a tener a tener mucho movimiento no sí bueno yo solo por por una pequeña reflexión este año creo que es el año definitivo de las de las bueno ya yo creo que el año pasado ya fue un año de bais ligeras y este año el que no tenía una bais ligera en el catálogo se está se está dando prisa y está presentando sus opciones y dentro de esas opciones creo que va a ser muy 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 interesante ver precisamente esto como cada marca pues está planteando cómo ve ya el mercado desde las que van a a full 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 o sea mejor dicho a like 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 y aquellos que que bueno que están apostando por este tipo de opciones ahí con con motores full power pero manteniendo pesos muy bajos ya decimos lo del lo del 20 no deja de ser una bueno pues una barrera porque en algún sitio hay que ponerla pero pero bueno una bais de 21 kilos y medio pues tampoco le vamos a hacer más con no porque aparte ya hemos hablado muchas veces de que de que el peso en sí no sólo lo que lo que empezamos en la bici en la báscula no que luego en en marcha influye muchos factores no en 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 ese peso y cómo se distribuye y en cómo se comporta la bicicleta no que a veces te puedes sentir más cómodo o puedes ir más rápido incluso en una bici que sea un poquito más pesada que en una que que a lo mejor tiene dos kilos menos no o sea depende todo de de muchos factores exacto no sólo de la báscula vale pues venga con qué vamos ahora pues ahora pasamos si quieres al al mundillo de de la cartera que también hemos tenido hemos tenido algunas novedades de de componentes perdón que me he dado cuenta que he dicho rs ride synergy es rider synergy que he dicho orbea he dicho que el motor el p8 con rs que he estado dudando lo está diciendo digo algo no estoy diciendo bien es rider synergy para que que si no luego en los comentarios alguno me corrige luego te llega el el capón se me llega el capón merecido por otra parte pues pasamos eso a a la parte de cartera porque siguen llegando pues en novedades interesantes no del para para componentes accesorios y en este caso por parte de de cadex no que para bueno seguro que muchos conocéis la marca pero para los que todavía no lo conocéis digamos que es la la marca de de componentes de alta gama y de competición de 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 giant no enfocados más a al máximo rendimiento y que nos presentó recientemente pues sus sus nuevas ruedas de de carbono para cartera las cadex max 40 en las que bueno la marca pues ha hecho un trabajo brutal como podréis ver en las imágenes en cuanto a diseño y a y a trabajo de de lo que es la fibra de de carbono no el objetivo de cadex con estas ruedas era combinar pues la máxima eficiencia aerodinámica con la máxima ligereza para ello pues han recurrido obviamente a una llanta en fibra de carbono de la máxima calidad radios también de fibra de carbono todo ello con un ancho interno de llanta de 22 con 4 milímetros un perfil de 40 milímetros lo que nos habla que es una una rueda enfocada a un perfil de ciclista más más escalador o de de jornadas digamos rompe piernas que para un un velocista o alguien más aero no y un peso la verdad es que bastante bastante logrado de un kilo 250 gramos el par de ruedas no ahora ahora viene el dato para para el debate no y para y para un poco el el cachondeo a más que hablamos de ellas el año la semana pasada y es que desde cadex afirman que este este nuevo modelo de ruedas es más rígida incluso que las famosas lightweight over meyer evo y incluso que las sin cross capital es el que son otros ruedones como como la copa de un pino bueno pues desde cadex afirman que les ha quedado una rueda más rígida que estas dos que ya son dos dos pedazos de ruedas no y como esas lightweight de las que hablamos la semana pasada pues estas superan el listón por lo menos en cuanto a rigidez aunque las cadex van de frente la gente de cadex va de frente o sea plan de son más rígidas que estas bueno bueno han dicho las hemos probado y son más rígidas o sea que bueno en cualquier caso no son 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 dos auténticos ruedones no y y el trabajo que está haciendo cadex en los últimos dos años no desde que empezaron sobre todo a a potenciar este tipo de componentes de alto rendimiento y que están desarrollados en colaboración con con profesionales en este caso con los del equipo yaico alula tanto masculino como femenino pues están creando una gama de componentes de alto rendimiento muy muy chula no y bueno las ruedas son este primer esta primera novedad que nos han presentado esta temporada y que van de la mano además como no podía ser menos de unos nuevos neumáticos también tubeles que acaba de presentar cadex y son los race gc que van pues ellos defienden que para lograr la máxima eficiencia digamos en ese en esa capacidad de rodadura y ligerza pues la combinación con estos tubeles pues es la la ideal no hablamos de un neumático con una carcasa de 240 tpi una carcasa muy flexible con protección anti pinchazos ray shield y con un peso de 279 gramos utiliza un compuesto que en cadex denominan rrs y está obviamente enfocado también a la máxima competición y desde la firma pues afirman que que han mejorado en un 18% la eficiencia de rodadura respecto a a la versión anterior de su neumático tope de gama entonces digamos esta combinación esta vez no comparan con nadie esta vez se comparan consigo mismo no comparan consigo mismo sí sí no han querido meterse en más jardines por si acaso esta combinación digamos que es la que ellos estiman como la ideal para todos aquellos que busquen el máximo rendimiento la máxima eficiencia y sobre todo la máxima ligereza en este caso y para terminar con cadex también nos han presentado dos nuevos manillares integrados ya sabéis conjunto de potencia más manillar en una sola pieza que por algunos sitios se llaman cockpit como en la fórmula 1 también podemos llamar manillar integrado ahora ya cockpit se llama prácticamente a todo incluso con la potencia sin integrar ya lo de cockpit macho se ha quedado sí bueno no se ha quedado del todo porque pero vamos ahí está y está y yo lo escucho mucho últimamente bueno a nosotros se nos escapa de vez en cuando también hay que decirlo a unos más que otros pues esto de nuevo es manillar integrados de cadex encontramos dos versiones la versión cadex aero pues como su propio nombre indica enfocada más a bicicletas de corte aerodinámico con un peso de 325 gramos y unas formas pues más planitas y más achatadas digamos para buscar esa máxima eficiencia estamos hablando de un peso de 325 para unas medidas de 420 de ancho y una medida de potencia de 100 milímetros vale el segundo modelo la segunda versión el cadex race digamos manillar de corte más convencional con unas formas más más ovaladas más redondas y que marca un peso de 256 gramos para las mismas medidas 420 por 100 milímetros hay que decir tanto uno como otro están disponibles hasta en 16 medidas diferentes tanto de ancho de manillar como de longitud de potencia que es una cosa también de agradecer y que ya las marcas lo están convirtiendo en algo habitual y que era uno de los grandes peros que le poníamos a este tipo de componentes integrados que siempre estabas un poco limitado a la hora de encontrar a lo mejor la medida ideal o a la hora de hacer algún cambio pues en este caso con 16 versiones o medidas diferentes en cada modelo pues yo creo que cada uno es muy raro que no encuentres el ancho o la longitud de potencia que mejor se adecue a ti y en ese sentido bueno obviamente están preparados para todo el tema de cableado interno desde las manetas para que vaya todo oculto también vienen preparados para ubicar soporte de GPS en ese sentido pues los detalles cuidados al máximo y bueno y hacer hincapié sobre todo en el tema de esa diversidad de opciones para que todos se encuentren el manillar integrado que mejor les venga claro bueno pues sin duda alguna cada vez se está haciendo un trabajo desde que empezaron un poco a potenciar y a ponerse en marcha con la marca la verdad es que no han parado y es muy interesante y bueno es espectacular ver lo que van lanzando cada en cada momento y en cada temporada así que bueno pues poco a poco completando un catálogo que desde luego si querían colocar en el top y en lo más premium del ciclismo pues lo están consiguiendo sin duda alguna y para terminar ya nos vamos con otra marca también en este caso nacional que bueno que sigue presentando novedades y que cada no sé si cada semana pero cada muy poco tiempo pues nos sorprende con nuevas cositas en este caso hablamos de Spiuk nos vamos a la marca del País Vasco que nos ha presentado pues un nuevo casco el Cabal Alterrain que bueno es un nuevo casco digamos que a medias podemos decir porque es un diseño que ya existía en el catálogo de Spiuk pero que la marca pues ha renovado ha rediseñado pues para hacerlo un poquito más polivalente y para atraer un público un poco más más amplio pues en este sentido destaca por su tecnología Airflow para favorecer la mejor circulación del aire por el interior viene con visera desmontable para todos aquellos pues que prefieran darle un uso a lo mejor más de mountain bike más off-road o más gravelero o para los que prefieran llevarlo sin visera más carretero aquí tenemos la polémica la polémica absurda al día bueno es que a ver lo de la visera fíjate que yo lo empiezo a ver cada vez más sobre todo en los graveleros aventureros o sea la estética gravel ha habido de todo desde la camisa de cuadros hasta últimamente la lycra casco aero y ahora pues empieza a aparecer esta estética un poco más desenfada que yo creo que es por donde va este este casco porque al final la visera pues yo he visto gente haciendo gravel con con visera porque al final tiene ventajas más allá del sol de pues también te quita a lo mejor el viento tiene ventajas claras o sea para el que no ande preocupado por la incidencia del aire o tal pues es una opción hay también gente que va haciendo gravel y lleva gorrilla debajo con lo cual estéticamente es mucho más pureta pero te estás cargando el MIPS o el sistema que tengas para digamos en caso de una colisión pues para las fuerzas rotacionales y si la visera meterte una visera debajo meterte una gorrilla debajo es más molón también hemos visto cascos como algunos por ejemplo de Specialized con la visera integrada pero visera de gorrilla de ciclismo integrada pero sin que lleves la gorrilla por dentro es decir que hay cosas que tienen mucho que ver con la estética y lo que tú le quieras dar lo digo porque hay un comentario por ahí de otra vez vamos a inventar el mountain bike de los 90 porque es verdad que el casco con visera al ser un casco más en una mezcla entre carretera bueno no carretera pero un casco más polivalente con visera pues tiene esa estética un poco light en contraposición con los cascos de mountain bike que cada vez llegan más hacia abajo etc. pero bueno yo creo que lo que tiene el grave y lo que tiene ahora mismo el ciclismo es que todo está ahí se dan las opciones y luego cada uno pues hombre a lo mejor a algunos se le era un poco raro ver un gravelero con un casco con visera pero cada uno es feliz en cualquier caso a ver la visera del del alterrain del cabal alterrain es desmontable entonces yo creo que en SPI que han buscado aquí también el ofrecer un casco polivalente para aquel que probablemente solo quiera tener un casco y quiera utilizarlo pues en gravel en carretera o incluso en mountain bike dependiendo de un poco de lo que te apetezca o de tus necesidades o mira pues voy a meterme más tal pues me pongo la visera hoy no tal entonces yo creo que es lo que han buscado esa polivalencia de este cabal alterrain y siendo desmontable la visera pues hay ningún problema que alguna persona que esté haciendo bike packing que quiere un casco ligero tal y que no esté pendiente de lo que opinen de él en Instagram o lo que sea pues se va con su visera más a gusto que un al gusto y tan feliz tan tranquilo sin sol y sin nada yo creo que estas cosas es pero bueno tenía su cuando lo cuando lo vimos sobre todo algún comentario que había en redes pues tiene su llama la atención que se hable todo llama la atención por la categoría dices casco de gravel y de repente aparece una visera y entonces ya todo el mundo hace que se pone muy nervioso pero bueno es que abrir la mente bueno pero ya o sea pero no es el primero ya hemos visto alguna marca que ha lanzado cascos digamos catalogados como para gravel también con con alguna pequeña viserita o sea que en ese sentido no está no está haciendo cosas cosas raras digamos en este caso concreto el láser el cerro tiene esa tiene esa viserilla también pues para contarte más detalles de este cabal alterrain aparte de esa visera desmontable bueno lleva el sistema de ajuste de ruleta trasera x1 que utiliza habitualmente la marca con la posibilidad de variar en dos alturas la posición de esa ruleta pues para adaptarse con mayor facilidad pues a los diferentes tamaños de de cabeza de los usuarios y también viene el almohadero interno viene con una red integrada una red de cilla anti insectos que bueno que también es algo que hay que mucha gente sigue sigue valorando sobre todo cuando sales a rodar en primavera verano que hay muchos bichillos por el ambiente pues suele venir bien este tipo de 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 red de cillas por la red de cilla y otra cosa que mucha gente le parece ya un poco vintage porque también es una cosa que se veía hace mucho tiempo en los cascos que luego se quitó pero que también pues pues lo mismo para el cicloturista y tal pues tiene todo el o para el que le da igual todo y lo que quiere es comodidad máxima y anda pendiente de estas cosas pues también le parecerá una grandísima opción el que vaya buscando el aero el máximo rendimiento y tal pues igual no le parece tanta buena opción efectivamente además estamos hablando de 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 pues como siempre una relación calidad precio pues muy muy llamativa no y que merece tener en cuenta el el cabalite terrain está disponible ya en en tres colores que los podéis ver en en mayot hemos publicado un artículo sobre ellos dos tallas diferentes por 59 con 90 euros o sea una opción muy muy a tener en cuenta sobre todo eso si buscas tener a lo mejor un único casco con el que eh utilizar diferentes eh bicicletas o hacer diferentes modalidades sin irte a lo mejor a los extremos eh pues tienes una opción aquí muy muy válida no pues sí pues 60 euritos es un precio 60 euritos y un detalle eh con dos tallas porque generalmente estos precios suelen ir ligados a cascos sin talla a cascos que valen o sea que no pues eso sin talla es una talla única eh pero en este caso tiene dos tallas que es verdad que con un rango un rango interesante porque una es 52-58 58-62 pero tenemos esas dos opciones para adaptar a a nuestro melón oye yo no quería acabar yo sé que no quería terminar sobre todo aquí para la gente que le gusta la mecánica o que son mecánicos directamente porque aquí sauce ha sacado una un nuevo producto que es el otra vez vamos a empezar otra vez con los nombres es Swiss Butter no tengo muy claro es Swiss como pronunciarlo bueno en todo caso es una nueva grasa de montaje que tiene una cosa que a mí me ha parecido interesantísima y es el aplicador en jeringuilla porque a mí que me gusta el cacharreo pues es verdad que muchas veces la grasa hay gente a ver lo que ha hecho Kiss Sauce es algo que ya hace otra gente en el taller que es tener la jeringuilla que ya se hacía en las tiendas pero en este caso tienes la opción de bueno hay de todo hay gente que pone la jeringuilla otra gente que usa el dedico hace el dedico a veces con guante a veces sin guante pero se usa el dedito entonces lo que ha hecho Kiss Sauce es traer ya traer digamos ya la grasa en esa en esa jeringuilla entonces bueno es muy interesante además Kiss Sauce que sabe lo que es trabajar con muchos equipos como el como el BH Coloma ahora mismo los BFactory o antes ya con el con el MMS Racing hasta su desaparición pues yo creo que tiene tiene de primera mano el pues un poco la la experiencia de los mecánicos además de mecánicos que tienen que currar mucho bien y rápido así que bueno yo creo que han hecho un producto eh muy ajustado a esas necesidades que tienen los mecánicos y generalmente lo que le va bien a un mecánico de competición pues a nosotros pues tampoco nos va a amar a mí lo de la jeringuilla me mola porque te ahorras bueno yo reconozco que soy de los del dedico y entonces me ahorro el el andar haciendo el el guarrete y con este aplicador pues me facilitaría mucho la la vida entonces bueno ya sé que cuando avanzamos aquí y hablamos de novedades pues pasamos de la eva y ligera a la grasa y alguno dirá pues vaya leche pero es que hay cosas que que hay que decirlas y es que más allá del de las propiedades que tenga esta esta grasa que seguramente conociendo X-House pues tendrá será puntera en cuanto a a todos los componentes y tecnologías que llevará pues me ha gustado mucho el aplicador son soluciones inteligentes y cuando hay cosas de este tipo pues hay que hay que resaltarlas hay que más hay que resaltar también que X-House tiene su propio equipo de competición o sea aparte de colaborar con aparte efectivamente con el factory de Orbea tiene su propio equipo eh corren con con bicis giant además y hace poco hablamos de de la nueva formación para esta temporada en MTE Pro o sea que sabe muy bien de lo que hablan cuando se trata de de mantenimiento y de reparación y de montar bicicletas o sea que eso lo tienen lo tienen muy presente porque él lo ven en el día a día en la competición pues sí pues eh nada pues enhorabuena porque oye si nos facilitan la vida un poco a la gente que que nos gusta hacer el mantenimiento de nuestras nuestras bicis y a los talleres también que siempre andan apretados de tiempo y más últimamente pues mejor que mejor porque estamos en febrero ya y marzo mediados ya empieza a calentarse el mundo revisión primavera o sea que sí que alguno de alguno va a tener que comprar cuatro o cinco geringuillas de estas solo para el lunes o sea que bien bueno pues nada Víctor Marcos yo creo que no nos dejamos hemos echado de menos a Víctor uy a Víctor a Juan Daniel he echado de menos a Juan Daniel eh se nos ha quedado nos ha faltado un dicho aquí buena bolsa rima buena sombra de cobija o alguna alguna cosa así sí sí o alguna o alguna alusión alguna alusión a Star Wars o o exacto o alguna o alguna película friki o algo bueno pues dicho esto Víctor Marcos larga vida y prosperidad eh y a todos los demás pues ya tenéis aquí las noticias de la semana lo más lo más lo más o una de las noticias más importantes últimos días entonces seguimos con las noticias en mtvpro.es y mayormac.com también estamos en redes vídeo en YouTube este jueves estad atentos que tenemos un vídeo de Classic MTB que yo creo que que os va a gustar y también un podcast eh que vamos a lanzar para hablar de algo que os interesa mucho y es más importante de lo que vosotros solamente que os pensáis que son las ruedas de vuestra bici nos vemos o nos escuchan venga hasta luego y 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